Fue un premio lindo y fue un premio al buen mes que tuvimos, que tuvo todo el grupo. Sabía sí que estaban estos nuevos premios, que me parece una muy buena iniciativa. El primer premio individual que tengo, de los cuatro partidos que se contaron, con Ramp, porque pudimos mantener el cero gol que es lo más importante para mí. Una que tuve con el pie, creo, con Fenix y capaz de pelear con Progreso también. Bueno, en el Babi yo jugué en zona 3. Estoy pre-séptima en Defensor y me fui a probar a Nubia Wander. Me decí por Wander y después de séptima que estuve acá. Sí, el semestre pasado fui a la B, fui allá a Tacone Boy y creo que fue una experiencia muy gratificante. Tratar de, en esos cuatro partidos, tener cuatro partidos con cero gol, aunque es muy difícil empezar por el domingo. Armani me gusta mucho, me gusta mucho la forma en que ataja. Y bueno, después de Europa hay muchos, está Oblak, Tartegen, Neuer. Soñar en llegar lo más alto que pueda, en poder hacer día a día lo mejor para poder el día de mañana estar lo más alto que pueda. Sdisciplinar dónde está. Acción. Chao antes. Gracias por ver el video.